¿Cómo anda? Bien. ¿Su nombre? Rosa. ¿Y? Raúl. ¿También disfrutando del carnaval siempre? Sí, yo soy la madre de la reina de Ráfaga. ¿Cómo se llama la reina? ¿Cómo se llama? Fátima. Fátima. Monzón. Y todavía no pasó, falta todavía un ratito. Sí, sí, ya va a pasar. ¡Y también, Rafa! Vino a ver la mija, vine a ver la mija. ¡Qué orgullo, me imagino! Sí. ¿Desde hace cuánto baila ella en la comparsa? Ya hace muchos años anda en Ráfaga. Muchas gracias. Bueno, está bien. Nos encontramos nada más y nada menos que la madre de la reina de la comparsa, Ráfaga, en este año 2020. ¡Miren lo que se llama! ¡Ráfaga! ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Ya lo también! ¡Gastro! ¡Hola! ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá disfrutando de este hermoso carnaval. ¿Son de Concordia? Hoy, hace cuatro años que viven en Concordia. ¿En serio? Sí. ¿Y desde que llegaron, vinieron a vivir el carnaval? Siempre, todos los años. Y ahora ya estamos metidos. Ajá. ¿Por qué Ráfaga? ¿Por qué eligieron de todas las comparsas que tiene esta comparsa Ráfaga, esta comparsa tricolor, para hacerse hincha? Sí, uno por los colores y porque la gente, es como estar en una cancha de fútbol. Sí. Me dijeron cuando llegamos a Concordia que esta es la mejor hinchada que tiene el carnaval de Concordia. Lejos, ¿dónde está la hinchada? Lejos, ¿dónde está la hinchada? Voy a subir. A ver, permiso, permiso, permiso. ¿Dónde? Plagado de samba, plagado de amor, tricolores, soy la nota mil, de la ciudad de samba, soy tu señor. ¿Cómo es su nombre? Ángel. Ángel, siempre de Ráfaga. Siempre. Tengo mi nieta y mi hija. Ah, qué más, qué más. ¿Ya las vio desfilar o ya vienen? ¿Cómo? ¿Ya las vio desfilar o ya vienen? Vienes siempre. Gracias, gracias. Nosotros seguimos viviendo, por supuesto, y disfrutando los carnavales de Concordia. Así continuamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chico, chico, chico. 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 ¿Cómo están disfrutando esta noche? Re lindo, nos encanta, venimos todos los pines ¿A qué hora llegaron? A las seis y media ¿Y esperan a que pasen todas las comparsas? Sí, cuando terminen nos vamos Perfecto, muchas gracias Gracias amor